Una aficionada a la caza, una aficionada a la caza aquí en España, que tenía ya toda la fauna ibérica cazada y disecada. Y dice, me falta el oso, pero este verano me voy a Asturias y me saco la muela. Venga, por ello. Dice, voy a contratar un furtivo que me lleve a un sitio y lo mato bien allí. Venga, fenomenal. Llega a Asturias, dice, necesito un furtivo que me oriente, que me lo ponga, lo que es prácticamente a huevo. Dice, le voy a llevar a un sitio donde el oso todos los días se rasca la espalda contra un árbol, que es que lo tiene a 15 metros, que eso es gozarlo. Venga, fenomenal. Está allí el oso, rasca, que te rasca, que te rasca. Llega el tío, ¡pum! Pega el tiro, le pasa rozando al oso, se da al oso la vuelta. Dice, estás tonto. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le falla un tiro. Dice, el que falla un tiro aquí tiene que ofrecer un servicio sexual. Dice, no fastidies. Dice, pregúntale al guarda. Dice, sí señor, ahora le toca al oso una encalomada buena. Dice, ponte contra esa encina que te voy a hacer una Polaroid. Le pone allí, pim, pam, pim, pam, le mete el viaje. Llega el tío reventado, vuelve al albergue y dice, mañana, mañana le meto tres viajes, llévame a un sitio que esté todavía más cerca. Dice, te le voy a poner a cinco metros en una charca donde todos los días coge los salmones para el almuerzo. Allí el oso, pim, pam, pim, pam, salmones para arriba, salmones para abajo. El tío, pam, 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 tres tiros. Se da la vuelta el oso. Dice, eres el de ayer. Dice, todavía no estoy repuesto yo del esfuerzo, así que haz el favor, ponte contra ese chopo que iremos poco a poco. Venga, ponte ahí, pim, pam, pim, pam. Y ahí llega el tío, dice, esto no va a ser posible, esto no va a ser posible. Voy a pedir armamento nuclear, pide el tío una ametralladora, granadas de mano, minas anticarro. Dice, le voy a seguir hasta la cueva y le voy a matar a él y a toda su progeny. El oso ignorante del peligro que se cernía va el hombre para la cueva, pim, pam, pim, y el tío detrás, pim, pam, pim, pam. Se mete el oso en la cueva, se pone el pavo en la boca, ratatatata, ratatatata. Tres mil tiros, dos granadas, minas anticarro y gases lacrimógenos, todo para adentro. Una humareda, se aparta el tío y a los diez minutos aparece el oso por la puerta, se apoya en el borde y dice, a ver si es que no vienes a cazar.